El distrito de Tigrapo Estamos en el distrito de Tigrapo en la provincia de Castro y Reina, Huancabelica a 2.200 metros sobre el nivel del mar y a solamente dos horas de pisco la población se ve ya colmando a este momento la plaza de armas de este distrito y por supuesto ya está por culminar el directorio de For Sur en esta localidad vemos ahí pancartas como dice Tigrapo necesita la reconstrucción local del colegio y la nueva carretera la nueva carrera de computación también vemos otros avisos diversos del centro educativo alternativo de Castro y Reina y por supuesto el centro de salud ahí piden el mejoramiento del canal de irrigación están las instituciones públicas, las escuelas y colegios y institutos también ya esperando saludar a la ministra Nidia Viches en Tigrapo con un calor muy espectacular que le ha gustado la ministra y por supuesto en un día muy caluroso Tigrapo ha recibido a la ministra y al directorio de For Sur con la presencia del presidente regional de Huancabelica el presidente regional de Ica y asimismo el vicepresidente de la región Lima Provincias le da a usted la decisión en este tema para que no tengamos que dilatar el asunto como es el directorio queda en su presidencia tomar la decisión final nosotros suscribiremos muchas gracias señor presidente y regresando a Lima podemos hacer la respuesta muchas gracias señores alcaldes de Parcona y Los Aquiles por acompañarnos y hacernos llegar sus conferencias muy bien, teniendo entonces los temas tratados para el día de hoy convoco a los señores miembros del directorio a la siguiente sesión que prácticamente hemos agilizado grandemente hoy nos toca hacer el siguiente paso de evaluar el avance de las obras que están en la institución y a ello les pido el agradecimiento de los presidentes regionales nuestro continuidad de ser locales a probar este presupuesto importante para el desarrollo de los pueblos cada vez invitarte a la invitación de los presidentes regionales a la inauguración de las obras en el centro de educación inicial en el barrio San Bosén y San Pacán y en la manera que nos acompaña a la clase de armas al servicio de las obras muchas gracias por su ser locales en este momento se va a culminar el evento y por supuesto las palabras del alcalde fueron a finales ...donde también ha venido de las autoridades norteamericanas, se han incorporado 71 millones de soles para atender proyectos de... En estos momentos está ya izando el pabellón nacional la ministra de Vivienda, Nidia Arichis. En este momento la llave de la ciudad a la ministra. Gracias por ver el video.